¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? ¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? ¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? ¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? ¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? Esto es algo mucho más profundo que esta definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la Iglesia. Yo crecí bajo un formato de Iglesia tradicional. Yo era el pastor de la Iglesia. Y lo que vimos con mi Iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las Iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas. Y es entonces cuando empiezas a reunirte. Pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús. Ya que el elemento base de la Iglesia en los hogares es que Jesús está presente. Y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su Iglesia. La Iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse. Aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la Iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos. Y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra Iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro. Y eso no es lo que significa ser Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él, y luego entre nosotros. Esa es la Iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La Iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La Iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada Iglesia del hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en tres puntos y treinta minutos, para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza, significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia, y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicar un sermón, o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento, y me dije, la gente necesita ser participativa, en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14.26 dice, ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla, para que Primera de Corintios 14.26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo, o el martes, o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable, porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar, o enseñar. Hay muchas oportunidades. No solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo, en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de dos a tres horas, y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida, porque todos están allí para participar. Permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta, y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice Primera de Corintios 14.26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo hacer iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia, y como consecuencia ha disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo, en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar, en términos de iglesias sencillas o en los hogares, es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados, y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente, y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América, es dejar que Jesús recupere su iglesia, para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera, que ellos pueden compartir. Y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas, es que mi esposa y yo tenemos seis hijos. Y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años. Y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un espíritu santo junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en Primera de Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel. Y de esta manera, las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles.